Estados Unidos anunció el lunes la acusación de siete pandilleros en Haití, inculpados de haber secuestrado a ciudadanos estadounidenses, y ofreció una recompensa de 3 millones de dólares por información sobre tres de ellos. Estamos decididos a trabajar con nuestros socios internacionales para poner fin a estos, secuestros extorsionadores peligrosos para los estadounidenses y el pueblo haitiano, declaró el ministro de justicia, Merrick Garland. En un comunicado en ese caso, tres rehenes fueron liberados tras varias semanas de detención y los demás lograron ir alrededor del 16 de diciembre. Uno de sus supuestos guardas ya ha sido detenido y extraditado a Estados Unidos, así como el presunto autor, intelectual de la operación. Además, Estados Unidos ha procesado y está buscando a otros cuatro líderes de pandillas haitianas. Se les acusa de haber participado en los secuestros, entre enero de 2021 y julio de 2022, de cinco ciudadanos estadounidenses, quienes fueron tomados como rehenes durante varios días hasta que sus familiares pagaron el rescate ante el deterioro de la situación de seguridad en Haití, que complica la lucha contra una epidemia de cólera, la comunidad internacional ha descartado por el momento el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz. El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado sanciones contra las bandas criminales que operan en el país, prohibición de viajar, congelación de activos, embargo de armas selectivo.